Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar a que se liguen un poco los gestorianos. Yo acabo de explicarle algo a alguna persona. Yo sé que por medio de la actividad muchas personas no van a estar conectadas porque hay algunos que no han llegado a su casa y sucesivamente. Saludos a los que de antemano se están conectando. Voy a tratar de explicarle algo breve. Y un sinnúmero de gente más que están conectadas. Carlos Medina, le voy a explicar algo para los que no entendieron. Desde un principio del evento se le dijo a ustedes lo que había. Iba a haber un enlace. Iba a haber un enlace para juramentarnos como un movimiento gay. El día de hoy va a quedar para la historia a quien realmente le interesa la religión. Desde que muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que pasó hoy. Estoy dispuesto a eso porque yo soy una persona que a mí principalmente me gusta luchar contra la corriente. A mí me dicen que no, por ahí no te vayas y por ahí es que me voy a ir. ¿Qué pasa? Hoy, 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 quedó plasmado. Nosotros somos ya movimiento cultural, religioso. Estamos, estamos asentados. Estamos juramentados. ¿Qué sucede? La gente, mucha gente ignorante entiende que los líderes de una ciudad, de un país son la policía. La policía reciben órdenes. ¿De quién recibe órdenes? De la gente de arriba. ¿Quiénes son la gente de arriba? El gobierno. Yo vi un comentario que hizo una o varias personas. No, que Giovanni dijo que había un gaga. Sí, claro, y había un, iba a haber un gaga. Pero iba a haber un gaga llevándole nuestra cultura, lo que realmente nosotros somos. Nosotros íbamos a presentarnos ante líderes, llevándole no merengue, no bachata, no salsa. Todo el que llegó temprano, de antemano, gracias a vos, séame, haitiano gustoso. Gracias a Jeffrey también, a todo lo que se dio de un cita. ¿Qué sucede? Nosotros le llevamos la religión cruda a lo que nosotros somos. El que realmente le interesa la religión, porque hay gente a los que van preocupados para beber, para gozar, para dar tareas, para bailar. Pero, el que tiene compromiso, de verdad, el que tiene compromiso, de, 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 con esta religión. Llámese que va a hacer fiesta, que hace prillé, que hace gaga. Sabe lo que pasó hoy. Vi que mencionaron a, a, al gobernador, al ex gobernador de aquí a la Romana. Sin de merecer lo que pasa. Nunca se le presentó como religión a nadie, a ningún líder político. Nosotros acabamos de plasmar algo que nunca había pasado en la historia. Lo que pasó hoy, lo que sucedió hoy aquí en la Romana. El comienzo. Nosotros nos colamos. Yo sé que mucha gente no van a estar de acuerdo. Van a malinterpretar, porque lo que van a pensar, no, en dinero, van a pensar en disparate. No, no, señores. El que le interesa el gagá. El que le interesa la religión, la cultura. Lo que tenga a ver con esta vaina. Sabe que nosotros acabamos de romper un esquema. Nosotros le estábamos tocando a lo que le dicen masa blanca. ¿Cuáles son las masa blanca? Los patas blancas. Los líderes de arriba. Los que tienen a ver, los que mueven el país. Los que con una llamada, sin hacer mucho aparataje, resuelven. A esa gente nosotros nos estábamos presentando. ¿Qué sucede? Hay mucha gente. Hay mucha gente que... Viven hablando en la religión. Ah, sí, que yo estoy metido. No, que yo soy ministro de la cultura, que yo soy fulanito. Pero nunca habían formado un movimiento. Nosotros no estábamos registrados en el gobierno. Como movimiento, grupo, cultural, religioso. No estábamos. No existían. Bueno, a partir de hoy es que nosotros vamos a existir como religión. Nosotros estábamos crudos, estábamos a la brigandina. Igual como vamos a suponer. Yo estoy, para no decir aquí. Yo estoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y estoy indocumentado. Yo no existo en el sistema. Por más que yo esté ahí físicamente. Pero si yo no estoy en el sistema, yo no existo. Yo y nadie es la misma cosa. Entonces eso es lo que pasaba. Muchas personas, sin demerecerlo, lo que han llegado. Porque nosotros todavía no hemos llegado, pero ya nos colamos. Todo el que asistió al evento y le preocupa a la religión sabe que nosotros es algo histórico lo que pasó hoy. Fuimos vistos por grandes líderes de política. De lo que resuelve, lo que realmente mueve en el mundo, mueve en el país. Lo que la gente que con una llamada dice, la policía te está molestando. Ok, mira fulano, no moleste esa gente, que esa gente son del movimiento de nosotros. De que nos juramentamos. Claro, sí, nos juramentamos porque la mano que da recibe. ¿Cómo ustedes quieren que nos reclamemos si nosotros no damos nada? Si tenemos que votar, sea por Lionel, por Danilo, por alguien que le preocupe y cumpla nuestra demanda. Vamos a hacerlo, señores, porque al final hay mil años, una generación entera sufriendo esta religión. Y ustedes lo saben. Que cuando tú vas a una fiesta, viene el policía fulano, te humilla. Tú vas a un evento. Ah, no es un gagá. Es lo peor, lo más visto. Hoy estaban bailando la blanquita. Lo blanquito. Lo pusimos a mover la colita ahí. ¿Con qué? Con gagá, con nuestra cultura. Entonces, esa gente negativa que no entienden. Tírenme en privado. Yo estoy dispuesto a explicarles, a hablar con ustedes. Hay un pana ahí, se me olvidó el nombre. Yo sé que tú saliste del trabajo a un gagá. Pero ¿qué pasa? No era simplemente un gagá. Era liberando la religión. Nosotros hoy en día, es como un pedacito de África, un pedazo de Haití que nosotros liberamos. Nosotros era de migrado aquí, en la Romana, en la República Americana. Y hoy hicimos historia. Lo que nadie había hecho. No me voy a engrandecer. Y dije, ah, no, que yo soy engrande por eso. Porque sin ustedes yo no lo había logrado. Yo logré un objetivo hoy, gracias a ustedes. Primeramente. Después, la idea. Los recursos del cerebro se usaron a favor. ¿Qué pasa? Yo no voy a decir cuánto. Cuánto yo le agradezco. Porque ya ustedes lo saben. Yo hablé personalmente con ustedes. Lo que pasó hoy va para la historia. Nosotros ya no van a registrar. Una, quedamos juramentados como movimiento religioso. Todo lo que he organizado, nadie puede. ¿Por qué la gente no puede ir con las iglesias evangélicas? Son organizados. Y los evangélicos, los evangélicos que supuestamente son los que están correctos, están con Lionel. Los católicos que supuestamente son los santos, están con Lionel. Entonces, nosotros como religión, yo mismo era una persona renuente. Pero yo me puse a pensar, pero yo va a animar acá. Los líderes del país son los políticos. ¿Qué tú estás haciendo? Entonces, nosotros no vamos a estancar como grupo. Simplemente porque dos, tres, entiendan. Y si ustedes se fijan, mayormente la gente que están hablando y publicando cosas, tal vez negativas. Son gente que nunca han hecho un servicio a los seres. Son simplemente, ¿cómo se puede decir? Ni fanáticos son. Son simplemente, ¿qué te digo? No son adoradores, no son nada, no entienden de la religión, no se preocupan. Ah, no, hay un gagá, dame a gozar, a mover la colita, a beber romo. No, lo que pasó hoy aquí fue algo que quedó plasmado. Algo bueno para la religión completa. Si nosotros seguimos y esa gente gana, nosotros vamos a ser respetados. Primero, después que ya estamos todo el mundo registrado, el músico registrado, el brujo que tiene gagá registrado. Yo no soy brujo, yo no soy brujo, yo no soy músico. Simplemente, ok, me gusta cantar. Sí, ok, yo me incluyo en esa parte. Me gusta cantar. Pero, ¿qué pasa? No tengo ese beneficio tan directo con la persona. Entonces, como le iba diciendo, denle en gracia a Dios primeramente a los seres que nos guiaron. Nadie sabe por qué salió, surgió Ghetto Gagá. Y lo que querían que Ghetto Gagá se estancara, hoy le demostramos. Por ejemplo, ya lamentablemente hay que tocar el tema. ¿Qué pasa? La 21ª División. El grupo se formó, la 21ª División. Querían hacer algo. ¿En qué se quedó? En bla, bla, bla. Se quedó en bla, bla, bla. No se hizo nada. Pero hoy, Miguel Ángel, el de la 30, que estaba ahí, que es uno de los más fetados de San Pedro de Macorís. Él vio con sus ojos lo que se le prometió y lo que se le va a cumplir a partir de ese momento. Entonces, todo el... Pues bien, como le iba diciendo. Es que me están llamando, señores. Yo no entiendo por qué la gente son así. Pues bien, como le iba diciendo, miren. Todo el que se le interesa por la religión de nosotros, le conviene lo que pasó hoy. Después que nosotros estamos registrados y estamos formalizados, igual que los católicos, los evangélicos, no hay gente que no puedan venir con frecura a nosotros. Por ejemplo, los evangélicos que estaban ahí, ¿saben lo que tuvieron que hacer? Métese el dedo por su vaina en una equinita. Nosotros demostramos que físicamente, personalmente, somos seres humanos normales. Nos robamos el show hoy. Quedó plasmado. Nosotros fuimos los anfitriones. Fuimos la estrella del momento. Entonces, vamos a sacarle provecho a eso. No se pongan... Pues bien, mi gente. Bueno, no voy a alargar mucho ya. De toda manera, gracias a todo el que asistió a este evento. Muchas gracias de corazón, se lo agradezco. Gracias a ustedes, hoy somos un movimiento Ghetto Gagá. Gracias a Bleu, Mondife, Santa Marta, Miguel Ángel. Y un sinnúmero de gente, Gambao, que vino de Boca Chica. La gente de Cacata, de Guaymate. La gente de aquí, de La Romana también, de San Pedro. Gracias a todo aquel que formó parte de esto. Gracias a la gente que también que no asistieron. Y de una manera u otra también nos apoyaron. Muchas gracias. Hoy, hoy. Gracias a todos ustedes, a toda la gente que asistieron a este evento. Ustedes, los brujos, que se benefician de eso, de la brujería, como nosotros. Yo me beneficio, no de la brujería, yo me beneficio de los misterios. Mi línea es otra. Yo le doy la gracia. Nosotros, yo no me siento ser un Bob Marley. No me siento ser un Bill Gates. No me siento ser Colón, el descubridor de América. Pero hoy, hoy, nosotros hicimos historia aquí en La Romana. Es algo simple. Al pasar de los días, ustedes van a ver lo que pasó hoy. Qué importante. La gente que no tienen gagá no le importa. La gente que no hacen fiesta no le va a importar. Porque ellos no sufren. Cuando Miguel Ángel va a salir, que le paran el gagá. Es Miguel Ángel que sabe lo que él sufre. Cuando Calle 13 va a salir y le paran el gagá. Es Calle 13 que sabe lo que sufre. En Guaymate, que no se puede tocar el gagá. Nosotros, los gagacitas, que nos duele, es que sabemos lo que sufrimos. El pirata sale, en cualquier gagá va a bailar, va a gasar. Ok, en La Romana no se puede. Pero nosotros, que nos duele el gagá, sabemos lo que pasó hoy. Y nada, no voy a largar de antemano. Gracias a todos. Estoy un poco exalto porque fue mucho con demasiado, como dicen. Gracias a la gente de Europa, de Estados Unidos, de China, de todos los lados que nos apoyaron. Porque aunque no hubiera gente aquí, en mi WhatsApp, en mi Facebook, en mi WhatsApp, en mi Facebook personal y en todos lados recibí muchas bendiciones. Desde ya les quiero decir que yo los recibí. Gracias a los músicos de La Treinta. Gracias a los músicos de Mondifex. La gente de San Luis. Y todo el que se dio cita. Hasta los motoconchos, los bicicletistas, los que fueron a pie. Gracias. De verdad, de corazón, gracias. Muchas gracias. Le agradezco en el alma. Nunca pensé, yo sí pensé que se iba a dar así, pero no como se vio. De verdad, yo quedé sorprendido. Nosotros fuimos que llenamos eso ahí. El evento era de nosotros, los religiosos. Lo que mucha gente no entiende. El evento era de los religiosos. El evento, como le estaba diciendo, era de los religiosos que cuando llega un coronel a San Pedro se la pone en China. Ustedes verán que ya eso no va a pasar. Gente que vengan a San Pedro y otras ciudades, no solamente San Pedro. Ah, no, que el coronel no quiere que toquen. Ustedes verán cómo se maneja una gente. Mire, fulano, el coronel no quiere que hagan gaga. ¿Qué se va a hacer con él? Cámbialo, si no, ustedes se van a joder para afuera. Nosotros somos un poder. Lo que pasa es que no sabemos usarlo. Somos ignorantes. Peleamos uno con otro. Si nos unimos, la cosa se va a dar grande y hay que respetarnos. Eso es lo único que yo quiero que ustedes entiendan. Bendiciones de este lado Giovanni Gueto. Recuerden, todos somos gueto. Movimiento Gueto. Rompe. ¡Gracias!